¡Yeah! Aquí estoy de nuevo viajando a fin de realizar un curso de formación que se imparte en la ciudad escocesa de Glasgow. En esta ocasión no dispongo de financiación y poco tiempo para hacer turismo, pero voy a disfrutarlo lo máximo que pueda. Este es el ascensor panorámico que voy a probar, a ver qué tal, sí, sí, ya estoy llegando a la habitación, pues no mola mucho, bueno sí, ahí se ve al fondo la ciudad, el Clyde, un butiferio. Es un hotel viejo, reformado, las habitaciones también, son amplias, cómodas, está muy chulo, tiene de todo, o sea, es una estancia agradable, es que sí que está bien. El problema es que o paso calor o paso frío, esto como... ¡pachorrada! Como curiosidad, pues aquí tengo un secador de pelo y también la Biblia, pues si no me puedo dormir. Bueno, pues este es el río Clyde, con todo su histórico pasado industrial, hoy de eso no queda casi nada, y lo que han hecho es construir edificios muy chulos, como el centro de convenciones, así como la feria de muestras de Glasgow, con edificios modernos, así iluminados, sin pasarse. Tenemos ahora un evento social, que voy para allá, hace una rasca al copón, pero bueno, entonces el río queda muy chulo, yo me esperaba más iluminado, pero bueno, queda bien, queda bien. Me encanta ese edificio tipo croissant, iluminado, así suavemente, los dos puentes que hay, no dios, es el Millennium Bridge. Y vamos ahora hacia el Museo de Ciencias, hay que nos preparan. ¡Gracias! ¡Buenos días! Este es el último día de curso. Acaba tarde, acabamos las cursas Jotrimedia, quiero ver si me puedo salir un poco antes, porque al final hay una serie de discusiones, un foro, porque así aprovecho y veo un museo que cierra a las 5. Toda esta parte de aquí, del río Clyde, hace 100 años hay que imaginársela como una zona muy industrial. Actualmente ahora, pues, no queda nada de esa industria, queda sobre todo la industria astillera, de los altos hornos, y mucha industria textil, ¿vale?, vinculada a todo esto. De todo esto hablamos de finales de 1700, todo siglo XIX, ¿vale?, y principios del siglo XX. Es lo que fue la reembolización industrial. Aquí, pues, fue muy pujante, ya que James Watt es de aquí, él inventó lo que me va por. Así que, bueno, pues, Glasgow, donde esa época, que era la primera época victoriana, pues, fue conocida como la segunda ciudad más prospera del Reino Unido. Pues, justamente, aquí se construyeron muchos de los cruceros de la línea Cunar. También alguno para la Casa Real, pues, desde aquí salía mucho, mucho comercio. De hecho, bueno, hay mapas donde se muestra que de aquí partían y llegaban los barcos a las 12 colonias británicas. ¿Qué grande la época victoriana? Ahora, pues, son otros tiempos. Por aquella época tenía un mil habitantes, ahora tiene 600.000. Aunque Glasgow y su área metropolitana concentra el 40% de la población total que vive en Escocia. Pero la ciudad está cambiando. Por ejemplo, toda esta parte de aquí son edificios nuevos, el museo de ciencias, museos de conferencias, y también en el casco urbano han ido haciendo transformaciones que le dan un aire, pues, más moderno, más actual, como tiene que ser. Como ya ha salido un día hoy muy bueno, voy a aprovechar y voy para el centro. Que ahora ya, bueno, empieza. Closha Culture, Glasgow. Closha Culture, Glasgow. El museo tiene una gran cantidad de obra pictórica. De hecho, tiene mucha vista local, escocés, también británicos en general. Y cosas que me han gustado. Hay una sala francesa con mucha pintura impresionista, que me gusta, muy chulo. Hay unos cuantos, también. Luego también tiene obras explicadas y que cuenta, pues, cómo se ha realizado, cómo se ha ido a cabo, si ha pasado por algún avatar de la historia y cómo ha llegado hasta aquí. Y está muy chulo. Entre ellas está el Cristo crucificado de Salvador Dalí. Debería estar aquí, pero se ha estado trasladado a otra exposición. Cuenta, pues, todas las influencias que tuvo Dalí para generar esta obra en que se basó. Es académico. Lo demás tiene como un pupurril también de obras de arte moderno. De hecho, en uno de los hall hay unas caras colgadas, cada una con una expresión diferente. Queda muy bien. Y aquí justo detrás de mí hay un Spitfire de la Ciudad de la Guerra Mundial. Ahí está colgado. Y por abajo hay cantidad de animales disecados. Entre ellos, un elefante muy famoso que vivió aquí, que se llama... No me acuerdo. Como artista local, está una persona importante, que es el Macintosh. Este es más importante porque es precursor del modernismo y se puede ver muy bien como le dan mucha importancia en esta ciudad. De hecho, él era arquitecto, pero luego además concibía la arquitectura como que el conjunto del todo. Es decir, él no solo diseñaba el interior y la estructura, sino además mobiliario, vajilla, todo. De hecho, aquí se pueden ver sillas con sotatizados, respaldo muy alto, todas las vidrieras. De hecho, hay salones de té en la ciudad. Hay uno que es el que hizo él, que es el más famoso. Hay mucha obra civil también. Y bueno, vamos a ver cosas. Así que bueno, primer museo visto, interesante y gratuito. He tenido la mala suerte de que están haciendo algún tipo de reforma, algo, y no dejan ni filmar, ni tampoco visitar nada. Así que quería ver amigos el claustro neogótico. No sé, posible. Nada, he intentado colarme, pero tampoco. Una de las ideas que tuvo la alcaldía de Grasgo para quitarse ese pasado feo de ciudad industrial, entre otras cosas ha sido invertir y necesitar, como aquí. Hay una cantidad de murales espectaculares. Están repartidos por varias calles. Así que toda la ciudad es un gran museo. Me encanta. O sea, a mí que me gusta el escitar, aquí hay bastante. Acabo de hacer el check-in y me he contado que entre las chicas, de las dos, está Emi y Fátima. ¿Quién es de Sevilla? Muy bacita. Ahora le da vergüenza. Eso. Muy importante. El hotel es nuevo, que es lo que he buscado yo, algo nuevo, céntrico. La adhesión es pequeñita, pero es así como un rollo modernillo. No tiene armario, pero bueno, está muy bien acabada y me encanta. O sea, dirías que... Ah, mira, sí, aquí está el armario. Aquí está para colgar las cosas. Aquí puedo hacer no sé qué. Y bueno, es todo así como que muy moderno. Ah, mira. Aquí puedo la silla aquí empotrada. Debo la teleta y tal. Y la cama es enorme. Y además Fátima me ha prestado este adaptador porque el mío ha dejado de funcionar. Así que no os olvidéis de esto. Muy chulo. Y ya el baño, pequeñito, pero muy chulo. Me está gustando el hotel. Muy chulo. Neutro, cálido, morado y... Ay, que está chulo, ¿eh? No, 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 no. On the sheet ¿Qué mamá hace? Bueno, pues hemos hecho algo en la Nightlife de Glasgow, ¿no? Pero hay pocas cosas. Sí, la verdad. Hombre, ¿cómo he bebido whisky? Algunos, algunos pocos. Dedico, dedico... Y a los bares... ¿Qué tenemos que hacer? ¡Cosas! ¡Cosas! Sí, está en marcha, ¿no? Sí, está en marcha. Hombre, di algo murciano. Yo he encontrado a mi resimayor. Lo del Pantumar, sí. Es que ha estado muy divertido, ¿no?, con los compañeros del curso. Hay cantidad de bares. Pero yo ya, bueno, me voy a retirar. Esto ya... Y voy a dar la voz cascada, ¿no? Así, uff, uff. Chao, buenas noches. Mañana más, que será a tope. Aquí indica que están enterrados a un muro. Este es uno de los murales más emblemáticos de la ciudad. Por favor, vamos a beb werden de bares!